Me enseñó si hay un lugar, todas las guerras nos tocan ganas. Tu esclavos, tu esclavos y la batalla se lloró. Aborzó el tiempo y a crecer, ser soldado ya quedó atrás. Por espaldas, no fusil, no más batallas que irán. Aborzó el tiempo y a crecer, ser soldado ya quedó atrás. Aborzó el tiempo y a crecer, ser soldado ya quedó atrás. Ser soldado ya quedó atrás. Aborzó el tiempo y a crecer, ser soldado ya quedó atrás. Aborzó el tiempo y a crecer, ser soldado ya quedó atrás. Aborzó el tiempo y a crecer, ser soldado ya quedó atrás. Aborzó el tiempo y a crecer, ser soldado ya quedó atrás.